Hola gente, soy Jesse Vargas y estoy muy contento y entusiasmado de informarles que estoy empezando mi nuevo programa junto con Match Unboxing Se llamará Pelea Mundo Hoy se lanzó, tuvimos varias entrevistas exclusivas muy buenas y espero que les guste Vamos a tener el mejor contenido, el mejor contenido y el primer episodio va a salir espectacular, les va a encantar Y pues les agradezco todo su apoyo, no se pierdan el show Pelea Mundo Hola gente, soy Jesse Vargas y estoy muy contento y entusiasmado de informarles que estoy empezando mi nuevo programa junto con Match Unboxing Se llamará Pelea Mundo Hoy se lanzó, tuvimos varias entrevistas exclusivas muy buenas y espero que les guste Vamos a tener el mejor contenido, el mejor contenido y el primer episodio va a salir espectacular, les va a encantar Y pues les agradezco todo su apoyo, no se pierdan el show Pelea Mundo Ok, vamos a tener el mejor contenido, eso es muchoalalas ¡Con İnsan, todas las palabras! Muy bien, muchas palabras muchas palabras Tcho y Miguel Maduro Todas las palabras 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 No, no, no No, no, no